¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he vendido la gran mayoría de mi inventario, cerca de 30.000 dólares. Os voy a enseñar la página que lo he hecho, pero quiero que sepáis que este vídeo no es promocional. Voy a hablar de un montón de páginas, voy a hablar de cosas malas, de cosas buenas. Por lo tanto, como digo, esto es tal como ha pasado y quiero enseñároslo porque todos los días me estáis preguntando formas de vender skins por dinero que podéis sacar a vuestra cuenta bancaria. Y hoy os voy a dar esa manera. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo he hecho. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo. Vamos a ello. Yo la página donde he hecho todas mis ventas, vale, es BitSkins. Antes existía OpSkin, considero que esa página era bastante mejor, pero como sabéis por el tema de TradeLock intentaron quitarlo, se lió una pardísima. Valve los baneó de por vida para tradear skins de CSGO y la mejor alternativa, disculpad, siempre he pensado que es BitSkins. Existen ahora mismo otras páginas del estilo, por ejemplo SkinBaron, que es una página alemana, la cual, bueno, tenéis que traducir evidentemente todo. Y yo pienso que esa página no está nada mal, incluso para la gente que tiene Bitcoin viene muy bien porque es una de las pocas páginas que lo acepta. Y también está LootBear, vale, que era una página de alquiler de skins, pero con todo lo que ha pasado también se ha convertido en una página de compra y venta de skins. Yo, como digo, he usado BitSkin, así que ya depende de cada uno qué página usar. Así que vamos a ello. Estamos dentro de la página y os voy a enseñar las ventas para que veáis que no miento en absoluto. Ya he vendido todas las skins que había puesto y como veis aquí hay, bueno, retiradas de dinero. En este caso, por ejemplo, 300, 2.000, vamos a pasar la página y aquí empezará el festival, donde ya empecé a sacar de 6.000 en 6.000 dólares. No tiene ningún motivo de por qué lo empecé a sacar así. Básicamente no quería sacarlo todo de golpe porque me daba miedo tener tanto dinero en una página, ¿no? Y dije, bueno, pues lo voy sacando poquito a poquito. Y aquí estáis viendo todas las retiradas que hice. He vendido casi todo mi inventario, ¿vale? No lo he vendido todo. ¿Por qué motivo? Porque hay armas que tengo un valor sentimental muy grande, como el M9 Zafiro, el AWP de Kenny S, el AWP Medusa de Misswell. Por lo tanto, me he quedado con algunas skins que de momento no quiero venderlas. Por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, he reunido cerca de 25.000 euros, como he dicho, alrededor de 30.000 dólares. El tema del coche está parado porque cuando iba a probar el coche, la drastar que hizo con un montón de youtubers esa empresa, me puse malo. De hecho, perdí 300 euros, tenía todo comprado, pero me puse malo, me puse con fiebre. No me iba a arriesgar a conducir esos coches con fiebre porque si me estampo, imagínate. Así que, por lo tanto, ya os comentaré el tema del coche. Después del major voy a ir a hacerles una visita. Así que vamos al lío. Ya os he enseñado las visitas y vamos al paso de cómo se tradea, ¿vale? Tenéis que dar a Sell Items, Venta de Items. Y aquí os aparecerán todas las skins que tenéis en vuestro inventario una vez hayáis puesto el Steam Trade. Vamos a elegir una cualquiera, ¿vale? De hecho, es que ni la voy a tradear. Y vamos a seleccionar esta. ¿Por qué digo esto? Le digo que me envíen la oferta porque aquí viene una cosa. Bueno, aquí básicamente te están diciendo, te ponen un audio diciendo oye, asegúrate de que te pongan el token que tienes en continuación, el Steam ID, porque hay gente que me han dicho que le han estafado a la hora de vender en BitSkin. Hay una manera de estafa, pero esto no es solo en BitSkin, esto es mundial, ¿vale? Básicamente de lo que se trata es, no sé cómo, no sé si estés cargando algo o algo que se te ha metido en el navegador. Lo que pasa es que cuando te envían un trade, ¿vale? Lo cancela ese, yo qué sé, lo que sea, malware, virus, bot, como queráis y te envían otro tradeo, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer siempre es revisar que no se ha cancelado ningún trade, ¿vale? Y que pone todo como tenéis aquí a continuación. Es que es tan fácil como ver lo que pone aquí. Y ahora vamos a ir al mercado, o sea, vamos a ir a los intercambios. Y como veis aquí pone el token y el trade. Si en algún momento veis que se cancela, no lo aceptéis. Como digo, esto es algo que no pasa en BitSkin, pasa en todos lados, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, le quiere dejar la skin a un amigo y de alguna manera roban la skin. Es que no sé exactamente cómo lo hacen, pero lo digo. Revisad que no se cancele y ya está. Una vez tenéis la skin en el inventario de la página, tenéis dos opciones. ¿Vale? La primera, ponerla para tradear al precio que vosotros digáis. Yo, por ejemplo, lo que hago normalmente es esperar siete días. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver una skin cualquiera, ¿vale? Vamos a poner el AWP Asimov. Pues yo qué sé, la Fiel Tested, ¿vale? Vais a ver skins que están muy baratas. Por ejemplo, esta de aquí está a 40 dólares, pero para retirarla tenéis que esperar una semana y 13 horas, que es lo del tradelock. Está a 40 dólares, ¿vale? Vamos a ver cuánto está sin ese tradelock, ¿vale? Está... Uy. Que me había equivocado. Está, chicos y chicas, a 45, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que las skins que se pueden retirar inmediatamente van a valer más que las skins que tenéis con ese tradelock, ¿vale? Así que, por lo tanto, os lo vuelvo a enseñar. Aquí veis que está a 40. Ya depende de vosotros la urgencia que tengáis a la hora de conseguir ese dinero. Yo os recomiendo esperar una semana con las skins en ese inventario y ya está. Hay mucha gente que me va a decir, Black, imagínate que yo deposito una skin, un cuchillo y me arrepiento y no quiero venderlo. ¿Qué hago? Simplemente esperas esos días de tradelock y ya la retiras a tu inventario. No hay ningún tipo de problema. Vale, a la hora de retirar, que también me lo vais a preguntar, Black, ¿hay algún tipo de comisión? Sí, hay un tipo de comisión que, bueno, cuando vende la skin, la página se queda el 5% de la venta. Imagínate que hubieses vendido una skin de 100 dólares, ¿vale? Pues se queda 5 dólares y luego PayPal te cobra una comisión de un 2%. Por lo tanto, se queda un 7% en total. Si retiras 100 dólares, te quedas con 93. Se restarían 7 dólares. Así que, básicamente, bueno, si retiráis, por cierto, con Skrill, sería un 10%. El 5% de la página más el 5% que también te piden. Si queréis depositar en esta página, porque como digo, las skins están muchísimo más baratas. Al ser skins que se pagan con dinero real, están mucho más baratas. Por ejemplo, lo dicho, vamos a ir otra vez al AVP Asimov, simplemente cojo esta skin porque es de las más famosas, y está a 40 dólares. Ahora vamos a ir al mercado de Steam y vamos a poner el AVP Asimov a ver a cuánto está, ¿vale? Vamos a poner, por supuesto, el mismo estado y está a 58 euros, a más de 60 dólares. Te ahorras un montonazo de dinero. Yo recomiendo, como digo, comprar aquí y vender las skins, ¿vale? Pero aquí viene una cosa que habrá gente que no le importe, como en mi caso, y habrá gente que sí le importe. A la hora de depositar o retirar, tenéis que mandarle información a la página. Básicamente para que sepa que eres una persona física. Datos como vuestros nombres y DNI, ¿vale? Si no queréis hacerlo, no lo hagáis, buscaros otras páginas, pero esta sí lo pide para tener un control, ¿vale? Y yo creo que he contado todo lo que tiene la página. Como digo, cosas positivas. Yo nunca he tenido ningún tipo de problema, ni de que me hayan robado skin y que se las haya quedado la página, ni nada por el estilo. El dinero te llega a Paypal súper rápido, depende de la cantidad, pero yo estoy hablando de que retirada de 5.000 dólares me han tardado una hora o menos. Es una auténtica bestialidad, recibís el dinero muy rápido y es una página totalmente fiable. Yo, como digo, antes estaba Opskin, que era una auténtica locura. Pienso que habría muchísimas más skins, pero ahora esta es la reina. Como os he comentado también antes, tenéis las alternativas de Skin Baron o Ludbeard. Comparar el precio de las páginas y elegir la que a vosotros os convenga más. Pero yo siempre he visto que esta página tiene las skins más baratas, así que poquito más, chavales. Este es el vídeo, así es como he conseguido los 30.000 dólares y espero que haya sido un vídeo muy informativo y que os haya servido. Lo dicho, este vídeo no es promocional. Si tenéis algún tipo de dudas, problemas, contactad con la página que supongo que el support lo hará tranquilamente. De hecho, yo a la hora de retirar, que como retiré una cantidad de dinero muy grande, me hicieron comentarles de dónde había sacado tantísimas skins. Si las había robado, ¿de dónde era yo? Comenté que era un youtuber, les dije que todo era de páginas o de aperturas de cajas. Vieron mi canal y me confirmaron que lo podía hacer tranquilamente. Lo digo para que sepáis el tipo de regulación que tiene la página y lo atentos que están, ¿vale? Poquito más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. De nuevo, repito, espero que os haya servido un montón de ayudas. Si alguien tiene necesidad de conseguir dinero, esta es una manera. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.